¡Hola! Yo soy Maddie Sunshine y esto es LCS Flash. El resumen de lo que fue la primera semana de la LCS en español, Split de verano. El enfrentamiento destacado de la semana se nos dio entre NRG e Immortals, en el cual los Inmortales lograron dar vuelta una partida completamente imposible con más de 10k de oro de diferencia y con una sola torreta en pie. Ahora, veamos cómo queda esa tabla de posiciones. Clown9 y Team Liquid salen invictos con tres partidas ganadas. Le siguen Evil Genesis e Immortals con dos partidas. El resto de equipos con una victoria, a excepción de FlyQuest, quien tiene un inicio de split complicado. ¿Invocadores, F de Flash o de Estello? Díganos en los comentarios. Aún queda mucho por delante, así que no olvides seguir toda la cobertura ahora, en tu idioma, todos los jueves y viernes por LolliSport.com. Soy Maddie Sunshine, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!